Cuando Cuando agarres por ahí las barrañas No me traigas tu bola de amigos Su presencia me pone de malas Y hasta puedo acabar mal contigo De la puerta pa' afuera tu matas Pero yo en el hogar de mis hijos Y a otra noche por la madrugada Que chocaban las copas de vino Te los iba a correr de mi casa Porque vi lo que hicieron contigo Te sirvieron las copas cargadas Para ver si callas bien dormido No te quiero faltar al respeto Pero escoge mejor tus amigos Porque viendo mi cara y mi cuerpo Todos quieren pasarse de listos Y hasta intentan ponerte los cuernos Esa bola de malos amigos Música Música Nada más a la pura pasada Sus miradas a mi me desnuda No los dan despetiendo a mi casa Porque son como el alma de Judas Y te dan una cruel puñalada Cada vez que al brindar te saludan No te quiero faltar al respeto Pero escoge mejor tus amigos Porque viendo mi cara y mi cuerpo Todos quieren pasarse de listos Y hasta intentan ponerte los cuernos Esa bola de malos amigos Música Música